...es meterse con mi familia, es sencillamente el gobierno nacional hacer lo mismo que criticar, presionar, perseguir, hacer acusaciones falsas, buscar personas que saben que están mintiendo, pero por algún motivo dicen cosas falsas, que gracias a Dios están todas las pruebas para refutarlas, porque por lo menos ustedes ven hoy, es un escándalo. Es conocido que este gobierno sencillamente quiere separarme como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es muy conocido las tácticas que está usando, porque yo desde, no es desde ahora, desde hace un tiempo he recibido muchas presiones, pero yo soy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, supuestamente el presidente actual dijo que vivimos en democracia, y que yo sepa, en democracia se respeta un órgano judicial. Veremos qué ocurre, porque como les dije al principio de esta conferencia, solo Dios sabe lo que va a pasar, porque hay un gobierno que me está persiguiendo, hay un gobierno que está haciendo un escándalo y una campaña mediática, con un medio de comunicación, con una agenda que es intrometerse en el órgano judicial y sacar un magistrado para nombrar ellos un magistrado, y posteriormente, no sé si seguirán con algún otro magistrado en esta misma línea de acusaciones falsas, de presiones, de desconocimiento total a las pruebas que se presentan. Yo no puedo juzgar a la comisión de credenciales, porque ellos no han visto mi descargo, es más, todavía no está presentada la demanda, pero yo espero que ellos evalúen las pruebas y que no se vayan por lo político, que no se vayan por la vía política, porque ellos criticaron mucho eso, y ellos dijeron que a veces los políticos, me acuerdo una vez dijeron en campaña, que piensan que los puestos son eternos, y ellos ahora mismo no están en ese puesto de forma eterna. Yo voy a hablar con la verdad, porque yo confío en la seriedad de la mayoría de los medios de aquí, porque a mí me decían, mira, esta es una campaña política contra ti, y hagas lo que hagas, hagas lo que hagas y pruebes lo que pruebes, te van a llevar de los cachos. Yo le digo, no, si nosotros vivimos en un sistema democrático, nosotros vivimos en un sistema donde se tiene que respetar la constitución nacional y las leyes y los procedimientos que dicta la ley. Y yo no dudo de que eso se haga, pero tampoco dudo de la intención del actual gobierno, en forzar que esto se haga, en forzar de que se pase por encima de los procedimientos y de la ley. Y bueno, nosotros tendremos los recursos para defendernos en el momento en que se quiera trastocar la constitución nacional o se quiera trastocar el debido proceso. Y yo, por el respeto que le debo a la ciudadanía, y apelo por favor a que ustedes lleven esta información a la ciudadanía, yo he salido a dar la cara, he salido a presentar las pruebas, por lo menos la de la falsedad del día de hoy, a mencionar las pruebas que presenté, donde dejan sin efecto las otras falsedades, y, tal y como les dije, esperaremos a que presenten la demanda, porque vi en un medio que decía que no estaba ahí, sino en la Contraloría, o sea, yo en eso no me distraigo. Yo me distraigo cuando me acusan de un delito, o cuando me acusan a mi familia de un delito, o cuando el gobierno nacional me persigue, cuando el gobierno nacional persigue a mi familia, a mi esposa, cuando ayer fue un notificador, a perturbar la paz y la tranquilidad de mi esposa en su apartamento, y fueron hoy, a que ella se notificara como se notificó en efecto, eso sí me preocupa a mí. Cuando a mí me acusan de que yo soy dueño de una casa millonaria en una playa, cuando es totalmente falso, yo sí me preocupo de eso. Cuando me acusan de que yo viví siempre en apartamentos alquilados, yo me preocupo de eso. O que agarré y hice un pago millonario en efectivo, yo me preocupo de eso, y me preocupo de presentar las pruebas que dejan sin efecto eso. Yo tengo todas esas pruebas y se presentarán en su momento oportuno. Mire, yo no voy a caer en ningún juego de una situación política. Yo, es obvio, y se ve un hecho notorio de que esto es una persecución política, porque estaba por el gobierno nacional. Yo no sé quién de este gobierno la está liderizando. Lo que sí sé es que el gobierno nacional está haciendo una campaña en mi contra, con aliados, con personas que se atreven a mentir. Digo, el magistrado Jarridías ha mentido, y otras personas han mentido también. Pero el magistrado Jarridías hoy, se pasó, se pasó totalmente. Porque él ha dicho literalmente una falsedad, una mentira. Y gracias a Dios, yo tengo la prueba que refuta eso. Mire, si yo renunciara, yo estoy aceptando todas las acusaciones falsas que a mí me están poniendo. Yo no puedo aceptar que un gobierno, del de ahora, que criticó mucho a gobiernos pasados, que iban a ser los más democráticos del mundo, estén ahora en una campaña de conspiración contra mi persona porque quiere mi posición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y lo están haciendo de una forma tan descarada, porque cuando yo presente mis pruebas, que ya ustedes conocen algunas, presentaré más, hay presión para que de todas maneras se me saque de mi puesto y ellos poder nombrar un magistrado. Si se hace eso, es decisión de Dios. Ellos harán mal, porque violarán el debido proceso, no le darán valor a las pruebas, pero es decisión de Dios. Puede que no pase eso, puede que sí valoren las pruebas. Entonces, como dije, solo Dios sabe lo que va a pasar. Y les voy a decir algo. Cuando uno no tiene nada que ocultar, la verdad sale a flote. Y es lo que va a pasar aquí, cuando a mí me den traslado de la demanda que me están interponiendo en el día de hoy. Muchas gracias, señores periodistas. Y les agradezco profundamente la presencia de ustedes. Gracias. Gracias.